Esta persona aprovechaba que la madre de las menores las dejaba a cargo de su abuela, mientras adelantaba algunos estudios, y cuando su esposo salía de la casa, el hombre accedía a las pequeñas con vejámenes, bajezas y tocamientos en sus partes íntimas. El señor tuvo abuso sexual, pero me las amarraba, o sea, me las atapaba para que ellas no gritaran. Le mostraba la parte íntima de él, y le daba besos a las niñas, diciendo que la quería mucho, que no contara, que no me contara a mí ni al padre, porque yo de pronto la iba a regañar, no le iba a creer, que cuando el abuelo le metía los deditos, ella le olía mucho, y que ella lloraba y le decía no más, no más, porque ella dice que la amarraba con un trapo en la boca para que no gritaran. El nono además utilizaba la inocencia de las niñas y las convencidas para que accedieran a sus perversas intenciones, ofreciéndoles un helado u otra golosina y regalos. Después de hacerle eso a la niña mayor, de todas las cosas, seguía con la niña pequeña, entonces la niña mayor se daba de cuenta todo lo que le hacían a la hermana, entonces ella fue la que más llevó el dolor por dentro, y ella ya dijo no más, cuento eso porque ya no más, ella misma lo contó en el colegio. Pese a que la fiscalía ha venido fortaleciendo el acervo probatorio contra este individuo, y el hombre ha sido citado a audiencias, no ha habido una solicitud formal de medida de aseguramiento, lo que lo mantiene libre, pese a que se comprobó científicamente, según el dictamen de medicina legal, y los testimonios de la niña que su nono habría incurrido en estos aberrantes conductas contra sus propias nietas. Un abuso a dos menores de 5 y de 7 años, de que son niñas inocentes, el daño que me le hizo, porque un daño terrible, psicológico, me tocó cambiar las de colegio, un rechazo con los hombres, el papá lo rechazó, terrible. Pero ahí vamos con ayuda de Dios, y solamente le pedimos a Dios que haya justicia, y que él vea el daño que le hizo a las niñas. Ahora Leirisola espera que se haga justicia, y que en la próxima audiencia prevista para el 3 de marzo de 2019, se formulen cargos contra este violador, y sea enviado a la cárcel.